Y en cinco municipios del departamento del Caquetá, entre ellos Cartagena del Chairá, se ejecuta un proyecto de mejoramiento genético en la ganadería, esto con el propósito de aumentar la producción de leche. Como mandatarios municipales y buscando siempre el progreso de los caqueteños, ahora un nuevo proyecto avanza en favor de los ganaderos. Sabemos de la importancia que es este proyecto que le genera a nuestros empresarios del campo un aumento en la producción de leche. El proyecto consiste en tener más o menos entre 18 y 20 receptoras que van a ser inseminadas a través de embriones sexados, que van a tener unas hembras de raza guirolando, que van a tener una producción de leche aproximadamente entre 15 y 20 litros de leche. Es un proyecto que tiene un costo de más de 20 mil millones de pesos, el cual tiene una duración de 12 meses, donde le va a permitir a nuestros campesinos que se les haga un seguimiento desde el momento que son preñadas estas receptoras con ecógrafos, se garantice los 12 meses de gestación para que estas crías puedan tener la mejor calidad y puedan así mismo brindarle a nuestros empresarios unas buenas prácticas ganaderas y que puedan tener una muy buena producción de leche. Según el mandatario, en los cinco municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Paujil, Puerto Rico y Milán, serán beneficiadas unas 500 familias que seguirán creciendo en el renglón más importante del Caquetá, la ganadería.